¡Suscríbete al canal! 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 Todavía va a tener cambio, todavía va a tener... Pero, no hay muchas disculpasiones, por lo que tiene claros, medio verba y medio de la policía. ¿Y qué les puedo decir? ¿Qué te la hago de mi hijo? Me gustaría que te lleve el legado de este amigo de ella. No lo sé. La delicia es una cargada para ellos. Y con miedo, ¿y por qué todos los agregados hemos visto que ustedes hay un cuidado fría acerca de los acusos hacia ellas? ¿Y se metes con su... Yo, un abuso no, hombre, lo que me lo mando. ¿Sí? Pero, muchos dicen que hayan sacado las cargas, muchos caen... No, en mi vida no hubo abuso. Sí hubo maltrato psicológico en el mundo medio de mi vida, que lo superé con terapia. Claro. Sí, me lo meto un desgraciado, por supuesto. Todos han buscado un desgraciado, pero tenemos que superar. Pero, maltrato o abuso, no. Oye, ¿a ti nunca te pasó que a lo mejor estaba haciendo algún programa El doctor es tuyo, la mánnicense que Duermal agarró un seno, el ECCANTO, ¿no? Lo es el TACAS que he grabado. Hay un video que estás vinculando. Lo hizo lavero. ¿Está más hizo para atrás? Está rico, ¿no? y siguió con el programa esos son caras ¿qué horas echas tú, Lucia? ¿es como un Vicente Hernández? pues yo la voy sacachetada aunque estuvieran niños y todos no palitaron no a todos y todos los aquí presentes les comunico que en 5 minutos comenzarán a servir ¿verdad? ¿verdad? ¿ahí sí que la imagen no miente? no, pues no puedo decir que no puedo fumar yo no quiero fumar absolutamente nada si a mí me hubiese pasado fuera Enrique Guzmán, fuera quien sea de donde me hubiese estado Lucia, ¿ves a un poquito a ese perfecto? ¿qué nos fijó? ¿verdad? 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 la plata donde van a quedar calmadas las fotografías que me quedaron suben nada más se van a tomar y ángeles y seguimos con las entrevistas pactadas gracias y también la familia de arranque en 5 minutos no se puede entrevistar si tú hablas es que hablas en inglés en el baile repítame el baile como proyectos para que se pueda claro ¿vale? Lucia Méndez me voy a estar en el baile pero en el baile Lucia le sacamos un fiesta el que a mí que sale a todas las pantalones de la canción que salgan todas las pantalones ¿tale? y ¿y luego no vio Lucia? ¿qué? ¿la zapasta? ya Lucia te queremos ver con alguien estamos incapaz el que te manda a la visión sí el que me manda a la visión pero bueno somos novios eternos a veces y a veces no relación abierta no no es convencido no es un premador si se llega a hacer la película de la señora María Sergis ¿ustedes han interpretado que saliera su historia de la película que cobrara sería divino que yo se vea la verdad tremendo ya en la etapa blanca sí me encantaría cómo no me encantaría hacer María Sergis en el baile chau 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 Gracias por ver el video.